Hablando de valentía y fortaleza, nos acompaña también una extraordinaria mujer, sindicalista, defensora de los derechos más laborales de las mujeres, ella es Cecilia Figueroa Rodríguez. Adelante Cecilia, de Les Mets. ¡Aquí se ve! 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 ¡Mujeres amorosas, mujeres con derechos! Licenciado Andrés Manuel López Obrador, licenciado Miguel Mancera Espinoza, yo quisiera decirle a todas ustedes que me siento contenta, pero no. Mis compañeras electricistas y yo este día no nos sentimos contentas. Estamos muy enojadas y estamos entristecidas, porque hoy por la mañana, cuando ejercimos nuestro libre derecho a la manifestación ahí en la colonia del Valle, tuvimos como respuesta la aprehensión de doce de nuestros compañeros, incluida una mujer con violencia brutal por parte de la Policía Federal. Aprovecho esta tribuna y aprovecho la solidaridad de todas ustedes, mujeres amorosas, para que nos ayuden a levantar la voz y exigir a las autoridades la aparición de nuestros compañeros y nuestra compañera que han sido desaparecidos por la Policía Federal. Ellos fueron aprendidos esta mañana en Avenida Juárez, ahí afuera de unas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, en Juárez 90. Por eso nosotras nos sentimos indignadas, tenemos mucha rabia y estamos también contentas de ver a tantas mujeres como ustedes que luchan al igual que nosotras. Solamente como desastre y tragedia podemos definir la política laboral imperante en nuestro país. Durante muchos años luchamos por que el trabajo quedara plasmado en la Constitución y en las leyes respectivas. La incansable lucha de mujeres trabajadoras hizo posible conquistar derechos laborales que nos eran negados. Sin embargo, desde hace varios años cuando nos fue impuesto un modelo económico neoliberal, los derechos laborales han querido ser aniquilados por patrones y gobiernos. ¡Privilecios! ¡Privilecios nos llaman ellos! Y apoyados en los monopolios mediáticos, nos descalifican, nos criminalizan, nos desprestigian, nos injurian y nos condenan. Ahí están las televisoras incendiarias en contra de los trabajadores que luchamos. Un gobierno que niega a las mujeres el derecho fundamental al trabajo solamente propicia una sociedad retrógrada. Arrebatar a las mujeres el trabajo es una mileta. A nosotras, las electricistas, nos han despojado de nuestro único patrimonio. El empleo digno que hace posible acceder a otros derechos. ¿Cómo procuramos la alimentación, la salud y la educación para nuestras familias si no tenemos trabajo? Lamentablemente no somos las únicas, pues para donde miramos encontramos mujeres que han sido despedidas injustamente y otras, principalmente jóvenes, que no tienen acceso a algún empleo. Algunos casos son visibles, como el de las mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas, que me honro en representar en este momento, o el de las compañeras de mexicanas de aviación. Pero hay muchos casos más, muchísimas mujeres más que no tienen voz ni tienen rostro. Para argumentar estos actos ruines se habla de productividad, de flexibilización, de oportunidades, pero en lo que menos se piensa es en la mano de obra de mujeres y hombres, que es el bien más preciado de cualquier proceso productivo. Quienes quieren todo para los patrones y nada para los trabajadores, claman por una reforma laboral que les permita una mayor explotación. Ellos hablan de trabajo, así nada más a secas. Nosotras, mujeres que luchamos, anhelamos trabajo con derechos, trabajo con un salario digno, que nos proporcione una vida digna. De nada sirve escuchar mes con mes falsas cifras respecto a la creación de empleo y ocupación si no se mencionan las condiciones bajo las cuales se regulan las relaciones laborales. Dicen que hay empleo y frente a esa afirmación nosotras preguntamos, sí, empleo, pero con seguridad social, con antigüedad, con régimen de jubilación, con estabilidad, con contrato colectivo, con libertad de organización sindical. La nueva sociedad que requiere nuestro querido México no tiene por qué ser utópica, compañeras. Es realmente posible con la inclusión efectiva de quienes representamos más del 50% de la población. Pero no nos confundamos, compañeras, esta condición cuantitativa de género. No habrá cambio posible si las mujeres no nos asumimos como progresistas. Y defendemos nuestras ideas y actitudes avanzadas. Las mujeres tenemos que ser amorosas para defender nuestra patria. Las mujeres debemos tener y disfrutar plenamente, plenamente los derechos. Con progresismo, amor y derecho, las mujeres salvaremos al país de esta tragedia. Compañeras, compañeras, el país nos necesita a las mujeres progresistas, amorosas y con derechos. A nosotras nos mueve el anhelo de construir y reconstruir una nación con libertad, justicia, igualdad. El anhelo de que en este territorio donde convivimos más de 112 millones de seres humanos, el esfuerzo de las trabajadoras se traduzca en satisfacción de necesidades y beneficios para todos. Queridas compañeras, reciban un fuerte abrazo de nosotras, las trabajadoras electricistas. Estamos convencidas de que cada una de las que estamos aquí pondremos todo nuestro empeño para lograr el objetivo. Un México diferente, un país que construyamos nosotras y no la televisión. ¡Vivan las mujeres que luchan! ¡Vivan las mujeres progresistas, las mujeres amorosas, las mujeres que queremos derechos, libertad a nuestros presos políticos, aparición de los doce detenidos de este día! ¡Muchas gracias, compañeras! ¡Muchas gracias, compañeras! Nos conmueve la injusticia, por eso en este pacto con la igualdad también estamos incluyendo, por supuesto, y estamos a las mujeres trabajadoras. ¡Muchas gracias, compañeras! Las mujeres hemos incursionado en espacios antes de dados para nosotras. Nos hemos abierto puertas donde nos dijeron que no era nuestro lugar. Y como somos mujeres...